Entonces señores, vamos a iniciar hoy, vamos a iniciar un aplicativo que se conecta desde Java a una base de datos. La base de datos que vamos a utilizar va a ser en MySQL. Entonces lo primero que quiero yo enseñarles es cómo montar el ambiente. Entonces aquí tengo, yo aquí tengo dos versiones, la 1.7.4 y la 1.8.1. De más que hay nuevas versiones, pero empecemos con esta. Entonces él aquí me pide el lenguaje, ustedes verán si lo instalan en holandes o en, sí, holandes o inglés, yo prefiero el inglés. Entonces simplemente cuando le digan aquí, él les dice que quiere instalar y seleccionamos todo, no cambio nada. La ruta por defecto nos dice aquí, si lo deseo instalar en el C, yo le digo listo, todo bien, instalo en el C. Y él empieza, ya, 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 esperémoslo hay un, esperémoslo hay un tantito que se va a demorar haciendo esto. Entonces, ¿qué nos va a instalar el SunServer? El SunServer es necesario para qué? Una cosa es el motor de base de datos, pero otra cosa es la herramienta para administrar la base de datos. O sea, nosotros podemos crear las tablas y podemos crear todo lo relacionado con la base de datos, lo podemos crear a punta de líneas de comando. Pero así queda muy pesado. Es preferible que utilicemos un administrador que nos va a ayudar a que la instalación sea mucho más transparente. ¿Me hago entender? Bueno, entonces, aquí vamos a instalar una herramienta que se llama el MySQL, que es el motor como tal. Y vamos a instalar otra herramienta que se llama el PHPMyAdmin. El PHPMyAdmin es una herramienta para los que programan en PHP. Pero, sin embargo, trae la utilidad de administración de base de datos, que es lo que necesitamos. Listo. Simplemente esperemos aquí que esto termine. Y espera, mientras que eso termina, voy a pausar aquí esto. Entonces, continuemos acá. Cuando, ahí esperamos un ratico, entonces nos dice instalación completa. Y él hace una pregunta, dice, ¿Usted quiere manejar todos los servicios con el Sight Control Panel? ¿Usted quiere iniciar la administración del panel de control ahora? Y yo le voy a decir que sí. Y listo. Y aquí simplemente le digo Finish. Si observáis, aquí en la barra de herramientas, nos crea, en las barras de background, nos aparece un ícono. Que se llama esta cosita que es naranjaita. Esta barrita. Entonces, esta barrita aparece el Sight Control. Y si yo le doy click, pues me aparece esto. Aquí, ¿qué me aparece? Me aparece, me aparece que yo tengo el MySQL y tengo el Apache. Tengan en cuenta, aquí porque yo ya lo había arrancado, pero cuando uno recién lo instala, aparecen los dos servicios así. Aparece el Apache parado y aparece el MySQL, también aparece Stop. Tengan en cuenta que cuando uno configura el Apache, el por defecto sale por el puerto 80. Personalmente, yo también programo aquí en Internet, programo también herramientas de Microsoft. Y cuando uno programa herramientas de Microsoft, el Internet Information Service, también utiliza el puerto 80. Yo recomiendo que cambien ese puerto 80. ¿Por dónde se cambia ese puerto? Aquí tiene una opción que dice Config. Y en Config vamos a decirle la primera opción, que es Apache, HTTPD.conf. Y aquí vamos a buscar, abajito dice Listen. Y en Listen aparece el puerto 80. Vamos a cambiar este Listen por puerto 3000. Cambienlo en sus instalaciones, guardar. Y cuando yo le digo que voy a, yo aquí le puedo decir Start al MySQL. Entonces, si todo está bien y si no hay problemas, esperemos un tantito, nos debe aparecer aquí en verde. Y ahí dice que está corriendo. ¿Por qué puerto está saliendo? Por el 3306, que es el puerto por defecto que utiliza MySQL. Cada motor de base de datos tiene su puerto. Por ejemplo, SQL Server sale por el puerto 1433. Ahora, si yo le digo Start al Apache, entonces ahí empieza, se pone amarillito cuando está subiendo. Y cuando ya sube, se pone verde. Y si observáis, aquí dice puerto. Está saliendo por el puerto 300, que fue el puerto que le configuramos. Ahora, ya que le dijimos que está saliendo por el puerto 300, ya podemos hacer lo siguiente. Si yo entro aquí al browser y en el browser le digo localhost 2.3000, ¿qué significa? Que es el motor que está corriendo en mi base de datos y que el puerto es el puerto 3000. Ahora, si no recibe esta primer ventanita que dice SAM. Entonces, en SAM vamos a marcar English. Y cuando tenemos inglés, aquí llegamos al SAM Server. Ahora, yo le puedo decir aquí, él aquí nos coloca localhost 3.000 y tenemos index. Y dentro de las herramientas, ¿qué tenemos? Tenemos que llegar al panel de control de MySQL. Entonces, le decimos, simplemente, aquí le decimos, reemplazamos esa dirección y lo dejamos local. Esto era simplemente para verificar que todo estuviera corriendo correcto. Cuando verificamos que todo está corriendo correcto, le digo phpMyAdmin. Y cuando le digo phpMyAdmin, este es el administrador que nos va a permitir crear las bases de datos, las tablas, hacer consultas. Entonces, es una herramienta que permanentemente vamos a estar usando. Voy a estar en mi, dice mi proyecto. Y luego los tenemos que pasar a el MySQL. Bueno, ahora, si observáis, aquí yo le digo bases de datos. Y observo las diferentes bases de datos que tengo en el sistema. Esa listica que hay ahí, ya son las bases de datos que yo tengo. Entonces, esas son unas bases de datos que él trae. No las vayan a borrar, no toquen eso, que son unas bases de datos del sistema, para que eso funcione. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora, vamos a crear nuestra base de datos, que es la que vamos a usar durante todo el curso. Por el día de hoy, solamente vamos a crear dos tablas. La tabla usuario y la tabla rol. Pero más luego, vamos a crear otras tablas que conforman la base de datos del supermercado. ¿Está claro? Bueno. Entonces, ¿cómo creamos la base de datos? Aquí donde dice crear base de datos, vamos a colocar el nombre. Y el nombre le vamos a colocar supermercado. Y aquí él nos hace una pregunta. Cotejamiento. ¿Qué es cotejamiento? Es importante que en esta lista escojamos UTF. En esta lista aparecen muchísimas cosas, pero por acá vamos a buscar una que se llama UTF. Y dentro de UTF vamos a escoger UTF Spanish. ¿Qué significa UTF Spanish? Significa, aquí le estamos diciendo UTF 16 y le estamos poniendo Spanish. Aquí está Spanish y Spanish 2. Escojamos Spanish. ¿Para qué sirve eso? Eso sirve porque nosotros estamos preparando que la base de datos de nosotros va a reconocer los caracteres del español. Entonces, el día que nosotros grabemos una ñ, grabemos una tilde en el contenido de nuestras bases de datos, o sea, nunca le vamos a colocar tildes ni ñ a los nombres de mis tablas o a los nombres de mis campos. Pero los registros, el contenido de los registros, si tiene ñ, si tiene otras letras. Entonces, simplemente vamos a colocar para que no nos aparezcan caracteres raros. Entonces, aquí simplemente le decimos crear y tarán, la base de datos supermercado ha sido creada. Es muy fácil. Ahora, dentro de la base de datos supermercado, si observáis, aquí ya tengo, voy a entrarme aquí a la base de datos supermercado. Y si mira, no tiene tablas. Entonces, yo le puedo decir que quiero crear mis tablas. Entonces, vamos a crear la primera tabla. La primera tabla la voy a llamar la tabla ROL. ¿Cuántas columnas tiene la tabla ROL? Dos. Claro que esto no es una camisa de fuerza. Si usted aquí le dice cinco y después cayó en cuenta y hizo más, pues les puedes agregar y le puedes adicionar. Simplemente él aquí me dice cuántas como para arrancar. Y le digo continuar. Y él aquí me dice, empiezo a colocar los nombres de la tabla. Nombre. El primer campo es qué? ID ROL. Tipo del ID ROL, entero. Ahí le estoy poniendo entero. Aquí le estoy diciendo, esta tabla va a ser índice. Le digo, sí, va a ser el índice primario de la tabla. Y listo. Por aquí, ¿qué más me pregunta? Comentario y yo le puedo colocar ahí comentario. ROL de la tabla. Pues, pero no le voy a colocar nada. Siguiente campo. Le voy a colocar descripción. Y aquí en descripción le digo qué es. El tipo de datos correcto para los streams se llama BARCHAR. Entonces, cuando yo le digo que esto es un BARCHAR. Eh, coño, se me está moviendo aquí. Cuando yo le digo que esto es BARCHAR, le digo la longitud. Entonces, ¿qué es BARCHAR? La longitud máxima que va a tener. Entonces, yo le digo, por ejemplo, 50. ¿Qué significa BARCHAR 50? Que la descripción va a ocupar el tamaño que es. Una descripción de 10 caracteres va a ocupar 10 caracteres de espacio. Pero esta que dice BARCHAR, ¿cuánto va a grabar? Va a grabar máximo 50, que yo creo que es más que suficiente. Y ya, tarán, ahí está. Primera tabla. Yo le puedo colocar aquí comentarios a la tabla. Noten que aquí en descripción no le puse tilde. Porque es un nombre de campo. No recomiendo que le coloquen tildes, ni caracteres especiales, ni a los nombres de las tablas, ni a los nombres de los campos. Cuando ya presionamos guardar, entonces, si observáis, aquí ya me crea la tabla ROLL. Yo le puedo decir aquí, en la tabla. Yo aquí tengo mi tabla. Y yo en mi tabla, si yo me entro aquí a la tabla ROLL, aquí la tengo. Tengo la tabla ROLL, tiene el campo ID ROLL, tiene el campo descripción. Y por acá yo le puedo tener insertar. Y yo puedo insertar algunos datos. Entonces, por ejemplo, ID ROLL, yo le coloco 1, descripción del ROLL 1, le digo administrador. Aquí, ROLL 2, pongámosle que sea empleado. Y por el momento solamente voy a manejar esos dos ROLLs. Continuar. Y listo. ¿Ay, qué hizo? Me insertó dos filas. Esta instrucción lo que hace es que él me la convierte a una instrucción SQL. Pero después las vamos a ver en clase. Ahora, si yo le digo aquí SQL, me permite hacer ya consulta sobre esa tabla. Lo que yo les dije ahora. ¿Qué pasará si yo le digo SELECT asterisco? Si aquí le decimos SELECT asterisco FRON ROLL. Si yo le digo CONTINUAR, vea lo que él me devuelve. Me devolvió uno administrador, dos empleados. Es una herramienta de consulta. Ya tenemos la primer tabla. Ahora, vamos a crear la siguiente tabla. Entonces, yo aquí le digo nuevamente CREAR TABLA. Y la otra tabla, aquí ya me la... Ven, no me pidió el nombre de campos. Ahorita lo vamos creando. Entonces, el primer campo es cuál. ID. USUARIO. Eso, arriba no. Pero me dice AGREGAR y yo le puedo agregar columnas. Entonces, le vamos a colocar aquí ID USUARIO. Es el primer campo. Nombre de la tabla. La tabla se llama la tabla USUARIO. ¿Agregar qué? No, pues eso le ponemos ahorita columnas. ¿El usuario de qué tipo lo vamos a definir? El usuario no. BARCHAR. ¿Por qué? Eso es lo que... Sí, la idea del usuario puede ser BARCHAR. Le digo que los ID solamente eran numéricos. El código del usuario es ZULUS, ARCO, HERNAN, MICHEL. Esos son estrines. Ahora, ¿de qué longitud? Vamos a decir que el código del usuario máximo va a tener 10 caracteres. Y aquí es muy importante que le digamos que el índice de esta tabla es primario. ¿No hay que hay índice primario? Cada tabla debe tener su índice primario. ¿Cuál se tiene marcados ahí? ¿Qué? ¿Cuál se lo va a colocar ahí? ¿Cómo? ¿Cuál se lo va a colocar ahí? En este MySQL no lo he descubierto. Cuando lo descubra, le lo digo. Ahora, cuando llegamos a su momento, lo hacemos. Esta tabla no tiene identity. Ahora, la otra tabla tiene otro campo que llama nombres. ¿Los nombres son de qué tipo? También los nombres son de tipo BARCHAR. Ahora, ¿de qué longitud los nombres? Póngale aquí, como esos BARCHAR, no será lo petrolero. No falta que llegue un cliente que llame Trinuefaminonda Astuta. ¿Sí o qué? No falta que llegue Trinuefaminonda Astuta y no hay PAILE. ¿Sí o qué? Entonces, mejor tener un nombre que nos aguante nombres bien largos. Ah, no, aquí fue porque yo me equivoqué, muchachos. Ahí están nombres. El otro campo le vamos a poner apellidos. Y también le vamos a decir que es BARCHAR. ¿De qué longitud? De 50. El otro campo es ¿qué? Clave. Entonces, la clave la vamos a definir también BARCHAR de 10. No, la clave. La clave no es entero. ¿Cuál es la clave de su usuario? Se llama... No, pues ahí no los puse sin números. Pero la clave puede ser combinaciones de números y letras. Entonces, la clave, eso, cuando es BARCHAR, permite números y letras. Es como si fuera un tipo de datos string. Es el equivalente al string. Ahora, nos quedó faltando un campo. Entonces, yo le digo agregar un campo y aquí me lo coloca. Y el otro campo va a ser el ID del ROLL. Y el ID del ROLL sí es entero. Y tarán, listo. Estamos listos con esta tabla. Le decimos aquí guardar taque. Entonces, aquí me dice que ya existe una tabla usuario. ¿Cómo? ¿Cómo que ya existe? Tenga, miremos acá. Venga, miremos aquí nuevamente. Devolvámonos. Aquí al home. Base de datos. ¿Verdad que me cogió lo que yo había hecho antes? Supermercado. Miremos aquí. Aquí tenemos la tabla ROLL. ¿Y por qué no me la dejó crear? Vamos de nuevo. Crear tabla. Nombre de la tabla. Me quedó mal. Usuario. Número de columnas. ¿Cuántas tiene? Son dos, cinco columnas. Repitamos que algo hice mal y no me di cuenta ni qué. Ahora sí. Vamos a decirle aquí ID usuario. Usuario. Nombre. Si quiere lo define enseguida organizamos lo otro. Listo. Apellidos. Apellidos. Clave. Y el otro campo se llama ID.